Hoy venimos con un super haul, un super haul de libros que han llegado este mes de octubre, así que empezamos Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de octubre Y por favor, si no me seguís en Instagram, por favor seguidme por allí porque justo hoy he publicado la portada, la cubierta de mi nuevo libro, de mi nueva novela Estoy muy ilusionada, me hace muchísima ilusión todo esto, estoy nerviosa, me emociona todo, todo, todo O sea, por favor, quiero que la veáis, si no me seguís, no hace falta que me sigáis porque tengo perfil abierto, pero podéis ir por allí a cotillar Y si me seguís, pues por favor, decidme qué os parece en comentarios, en comentarios de aquí o en comentarios de... A ver, lógico es que me lo hicierais por comentarios de Instagram, ¿no? Más que nada para que lo vea más fácilmente y demás Hijo, que espero que os guste muchísimo Y nada, ya está, eso es lo que quería decir, que por favor, tenéis aquí mi Instagram debajo Id allí y me contéis qué os parece Y nada, yo os voy a enseñar el resto de libros que nos enseñé el miércoles La primera parte de este vídeo ya está subida, así que si después de ver este vídeo y después de ver la portada No, en serio, es que me hace tanta ilusión que lo tengo que repetir 80 veces Que si después de ver este vídeo queréis ver el siguiente Pues... o sea, el anterior, perdonad, que ya no sé ni lo que digo Pues que sepáis que está la primera parte subida ya y ahora tenéis aquí la segunda, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos a empezar El primer libro que quiero enseñar es este de aquí, Rivales divinos, nadie podrá contra ellos De Rebecca Ross, es la autora bestseller número uno del Sunday Times Que no me salía Y bueno, pone dos rivales, dos historias, dos corazones, un destino Tras permanecer dormidos durante siglos, los dioses vuelven a la guerra Una novela de fantasía, un Enemies to Lover épico, lleno de esperanza, de tristeza y del incomparable poder del amor Este libro me lo enviaron por sorpresa Yo no sabía que iba a llegar este libro La verdad es que la portada es súper bonita, o sea, mirad Muy bonita, la verdad que sí Y bueno, pues todo el mundo habla genial de este libro Como os estoy diciendo que a lo mejor le doy una oportunidad a los libros de fantasía Pues a lo mejor sí que le doy una oportunidad a este Porque este autor además, el año que viene viene a España Y no sé, me... quizá me... me... no sé, me guste tanto como la gente lo está pintando Así que no sé, la portada la verdad es que me llama muchísimo la atención Si yo supiera que no es de fantasía me llamaría todo el demás Pero bueno, no sé, me llama mucho ahí con las cartas y demás Ya os contaré si lo leo, pero creo que puede ser muy guay O sea, la portada, si es tan bonito todo como la portada Ya me decís en comentarios, ¿vale? Que es que de libros de fantasía ya sabéis que voy un poco perdida Pero prometo haceros un buen vídeo Si en algún momento logro tener todos los libros de fantasía Que... que bueno, pues... Que pueden coger en un vídeo, ¿no? Para hacer algo decente Yo me acuerdo que leí La vida invisible de Adil Alou Y bueno, me encantó Me gustó muchísimo Le di una oportunidad pensando que iba a ser un libro de fantasía Que no me gustaba Y de hecho lo tengo en mis estanterías como algo súper... ¡Ay! Me encanta, es súper bonito Así que... bueno, pues... Es que tengo la fantasía como un poco... Tachada en mi lista Y realmente no sé por qué Porque esto lo está hablando muchas veces con Christian Y él siempre me dice Es que a ti no es que no te guste la fantasía Sino que te gustan ciertos tipos de fantasía Porque, por ejemplo Si yo me pongo a analizar todas mis películas favoritas Todas mis películas favoritas son de fantasía O prácticamente todas El 98% de las películas que me gustan son de fantasía Entonces, no sé qué ha pasado en mi cabeza Esto lo he explicado alguna vez No sé qué ha pasado en mi cabeza en algún momento Que ha decidido que los libros de fantasía no eran para mí Pero oye, yo creo que los libros de fantasía son para mí Siempre y cuando ese libro me guste En el sentido de que sea especial, ¿no? Igual que, por ejemplo, los libros de romance me encantan Pero hay libros de romance que no Pues esto es igual El caso que me lío Si los leo ya os contaré Luego tengo también la coleccionista de historias Todos tenemos una historia que contar Pero tendrá Janice el valor de contar la suya Este libro me lo mandaron también un poco por sorpresa Una novela sorprendente, esperanzadora y entrañable Que ha emocionado a lectores de todo el mundo No tengo ni idea de qué va Os soy totalmente sincera Pero le echaré un vistazo luego a la sinopsis Por si me llama la atención y lo leo Pero bueno, ya os contaré que decido Vale, luego tengo por aquí otro libro que ha llegado este mes Que es Gay de Alberto Ramos Bueno, mirad, llevo poquito Pero lo estoy leyendo ahora De hecho tengo allá algún post-it por aquí marcado De hecho este post-it se me ha quedado muy salido para afuera Y me gusta que se queden más para adentro Lo voy a cambiar Es que tengo una obsesión con esto, ¿vale? Porque luego si se quedan muy salidos Se estropean O incluso se pueden deformar O incluso caer Se me ha quedado igual No, un poco menos Vale, así está bien Bueno, el caso es que este libro Él lo autopublicó hace cuatro años Luego pues lo contactaron despasa Para publicar los siguientes Yo he leído de él 18 by Doom Y ahora han publicado este O sea, lo han publicado con editorial Me refiero Y nada, lo estaba leyendo Ya os digo que llevo poquito Porque lo he empezado justo hoy Así que os contaré próximamente Porque es que a mí Alberto Ramos me encanta Y tengo muchas ganas de descubrir Qué fue lo primero que él escribió Porque este libro tiene No sé cuántos miles de lectores O sea, muchísimos Y fue como su inicio de todo, ¿no? Entonces pues tengo más ganas aún Luego también os quiero enseñar La librera y la diosa de Paula Vázquez Este libro yo no tenía pensado leerlo De hecho se me arrugó un poco el otro día No sé si lo veis ahí en la pantalla No lo vais a ver, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo de menos Lo importante es lo de dentro Es un libro que yo, como os decía Yo no tenía pensado leerlo Y bueno, nos invitaron a un evento con la autora La semana pasada Nos lo regalaron Y bueno, pues una cosa lleva a la otra Y de esto que escuchas ahora a la autora Y dices, guau, pues ahora quiero leerlo, ¿no? Pues eso justo me ha pasado Al parecer va de una mujer Que abre una librería aquí en España Para traer literatura latinoamericana Y bueno, eso es como la excusa Para hablar de su vida Y para hablar de su maternidad Y para hablar de un montón de cosas, ¿no? Que a ella la dañan Así que, nada, os contaré cuando lo lea Porque lo tenía ahí para leer próximamente De hecho, los voy a separar Porque tenía ahí algunos libros como Ay, de verdad, me pica un montón el cuello con el jersey Tenía un montón de libros ahí separados Para leerlos estos próximos días Y uno de ellos era este que os acabo de enseñar Y otro de ellos es este Siempre que estoy a punto de conocerme La portada me parece muy chula Y es de Marta Soliño Me parece como súper... Aesthetic Yo creo que esa sería la palabra, la verdad Me parece súper bonita Bueno, todas las portadas normalmente de Lumber ¿Vale? O sea, me parecen súper chulas Estas así como de... No sé qué material es este Pero bueno, pone aquí que Marta Soliño Escribe en este libro sobre lo que no se conoce Para cumplir los propósitos de la poesía Enseñar, atreverse y alcanzarnos Valiente y luminoso Y pone también que escribe con la sensibilidad De quien sabe pronunciar todas las letras De la palabra amor La verdad es que me encanta Tiene también algunas imágenes Mirad, qué bonitas Y tengo ganas de descubrir a esta autora Yo no sé quién es Luego visearé un poquillo por su Instagram Porque la verdad es que es la primera vez que escucho Hablar de ella Y no sé, me transmite buenas vibes Tiene cara de ser gente maja La verdad Ay, perdona Que casi me hago con mi propia saliva Nada, lo dicho eso Que no sé quién es A mí me propusieron mandarme este libro Me dijeron Creemos que te va a gustar Y yo siempre que las chicas de Lumen Me dicen que me va a gustar Yo digo Sí Estáis en lo cierto Y yo creo que me va a gustar mucho Así que os contaré También lo voy a dejar aquí En el rincón de próximas lecturas Luego también Bueno, he recibido Y bueno, más que enviármelo O recibirlo Fui a un taller de costura literaria No sé, era una especie No sé, era muy guay la verdad Era algo así como abstracto Bueno, no es abstracto Pero bueno, ya me entendéis Y una Bueno, la chica que Pues que hacía el evento y demás Nos dio en exclusiva El libro Que había Que iba a publicar Que acababa de De sacar ¿No? Y bueno Tengo también ganas de leerlos Así como un cuadernito Muy cookie Muy mono Y a ver qué A ver qué tiene que ofrecernos Yo os contaré Es un libro de poesía Así que a ver qué tal Luego también me llegó Esta cajita Que no me puede hacer más ilusión O sea, este libro Por favor Esto también es fantasía Pero esto es fantasía Yo creo que me va a encantar Os lo prometo Bueno, es de la editorial Faeris Y mirad O sea Como es esta cajita de chula Por favor O sea Bueno, os pongo aquí Por si queréis leer lo que pone Y dentro venía Bueno, venía Esto ¿Vale? Y dentro A ver si puedo cogerlo Venía el libro Que es asistente Del villano Que de verdad O sea Yo necesito leer Ya este libro Me llama muchísimo la atención Además tiene una edición Tan bonita O sea ¿Cómo es esto de bonito? Es que me parece lo más Lo más Me apetece un montón leerlo Estoy leyendo muy buenas críticas De este libro Y encima Desde Faeris Lo están mandando Todo tan cuqui Tan monísimo No sé Me encanta Me gusta un montón Así que este es otro De los libros Que ha llegado Este mes De octubre Y os lo tenía que enseñar Porque encima En esa cajita preciosa Que no lo queréis sacar Porque lo vierais Pero es que es lo más Luego también Me ha llegado Que este Creo que va a ser Una de mis próximas lecturas También Tiene 290 páginas Y la letra Bastante grande Es la academia De David G. Puertas Un internado de élite Un cadáver sin identificar Demasiados secretos Bueno Es que esto tiene una pinta brutal Todos callan Todos mientes Todos comparten un secreto Hasta el final Pues eso Es un grupo de alumnos Que pues Esto me recuerda un poco Como a élite ¿No? Pero Pero bueno Entre élite y el internado Porque claro El internado El internado Laguna negra Y no sé Me apetece un montón leerlo Además ahora Para esta época del año Creo que va a ser Muy guay La portada me gusta un montón Así que Ya os contaré también Luego me ha llegado También esta caja Que esta caja Bueno Viene con un montón de cosas Es la nueva novela De Duna Alba Que es esta de aquí No sé pronunciarlo muy bien Es Kylie Wood Academy ¿No? Bueno Creo que se pronuncia así Viene con un marca páginas Una postal Viene también aquí Con una cartita Uy Que trae un montón de plumas dentro Un momento Bueno No sale Bueno Viene aquí como con un Con una pulsera Con un mapa No No es una carta Es un mapa Perdona Pensaba que era una carta Pero se me acaba de caer una pluma Ahora la recojo Viene también con esta chapita De aquí Y viene con el libro Que madre de mi vida Este es otro pedazo De libro Tochísimo Que es un Es una academia De fantasía Y demás Pone La vida de Sophie Comienza a tambalearse Cuando su padre Decide casarse Con una desconocida Y enviarla A un internado Elitista Que retrasará Su entrada a la universidad ¿Qué harías Si descubrieras Que eres la llave Que iniciara el apocalipsis? Sophie está a punto De averiguarlo Y no solo eso Pues también está en peligro De caer rendida En los encantos de Noa ¡Wow! ¡Qué guay! Bueno, pues eso Mirad que chulo Ha quedado todo esto Las páginas Las partes Me encanta Me gusta mucho La edición Que se le ha puesto Aquí con las hojitas Creo que mola un montón También está dedicado Y bueno Me hace mucha ilusión Porque Bueno, aquí viene un mapa Mirad que chulo Como se lo han currado Nada, eso Que me hace mucha ilusión Porque ella también Es compañera mía De la Pues de la editorial ¿No? De donde yo voy a publicar Y me hace Pues mucha ilusión La verdad Así que Eso Que me hace mucha ilusión Y este es otro libro Que ha llegado este mes Los tengo aquí en las cajas Porque como tienen cositas Y todavía no sé Qué hacer con las cositas Pues lo tengo guardado En la caja Para ver si se me ocurre Pues Dónde guardarlas Porque ya el espacio Empieza a escasear un poco Vale, seguimos Con los libros De este mes Estos son tres libros Que me ha regalado Mi amiga Nora Que Bueno, no son novedades Ni mucho menos Y son además libros De segunda mano Es El beso De Kathleen Harrison Mujer en guerra Más máster de la vida De Maruja Torres Y Amira Y Amira de Soeir Que Perdonad por los apellidos Porque es que no puedo No puedo leerlos Porque es que Se me da fatal Lo siento El caso es que Como ya sabéis Lo tengo ahí arriba Yo estoy haciendo Una colección De estos libros De RBA Que son Los libros De la colección Testimonios de mujer Que lo pone aquí Vale Y bueno Llevo un montón de años A ver si consigo todos Porque ya sabéis Que a mí Estas historias reales Testimonios de mujeres Contados en primera persona Pues me llaman mucho la atención Son libros súper antiguos No sé exactamente En qué fecha salieron Pero hace mil años O sea Esto es del Del 99 2000 Vale Entonces Bueno de hecho Al libro viejo Y Y nada Pues eso Que Me los consiguió ella En un reread Que fue Y los vio Y como sabe que me gustan Pues O sea que los quiero conseguir todos Pues me dijo ¿Cuáles te faltan? Que te los llevo Y esto ha sido un regalo suyo Así que nada También quería enseñarlos por aquí Y que si estáis interesados En este tipo de libros Porque sepáis que en librerías De segunda mano Pues es más fácil conseguirlos Así que genial Y si no incluso por Wallapop O cosas así Podéis conseguirlos Luego Una de las lecturas Que más ganas tengo de leer O sea es que encima Mirad Mirad Que fantasía de libro Como se abre Y como se Todo Bueno Hasta que su muerte No se pare De Miriam M. Lejardi Enamorarse es complicado Cuando tienes que deshacerte De un cadáver Bueno Tengo muchas ganas De leerlo De hecho estoy pensando Estos libros Yo ya los he enseñado Aquí en Youtube Ay Dios Es que yo creo Que ya los he enseñado O no O estos me han llegado Después Estoy No lo sé En el último ¿Cuándo me han llegado Estos libros? No Estos me llegaron No Bueno Estoy vagando yo sola Bueno Si he enseñado Alguno de estos En otro vídeo Lo siento Es que tengo un poco Esto desorganizado Entonces no sé Qué montón eran Los que tenía que enseñar Para este mes Pero bueno Espero que me perdonéis Bueno Yo creo que estos No los habéis visto Por aquí Es que yo creo que no Yo creo que estos Los he enseñado por Instagram Pero yo creo que aquí No los he enseñado Bueno El caso Que tengo muchísimas ganas De leer este libro Porque hay muchos motivos Por los cuales No es buena idea Que Sally salga con Ethan Los principales Es que Es uno de sus mejores amigos El segundo Es que Pese a conocerse No tienen nada en común La tercera Es que ha decidido Enamorarse de otro chico Y la cuarta Es que no se ponen de acuerdo Sobre qué hacer Con el cadáver Que tienen escondido En el congelador Bueno De verdad O sea Este libro Es lo más O sea Bueno No lo sé Pero ya por fuera Es lo más Tengo muchas ganas de leerlo Creo que lo voy a leer Esta próxima semana Lo voy a dejar también por aquí Para próximamente leerlo Es cierto Los tenía separados Y los he vuelto a juntar Porque soy así de imbécil Vale Ya está todo en orden otra vez Y creo que va a ser muy guay Luego os cuento Ay Ya sé dónde os lo enseñé Claro Digo Esto lo he enseñado yo por aquí Claro Porque os lo enseñé Está llamada otra vez el timbre No me lo puedo creer Ya vengo Bueno Y no sé qué está pasando Pero me han traído Tres paquetes Ay Se ha pegado uno encima de otro Bueno Me han traído estos tres paquetes Está viviendo muchísimo Voy a dejar que se sequen un poco Ay Los dejo ahí en el suelo Para seguir con el Unboxing O sea Unboxing Perdona Con el haul Y ahora al final Abro esos libros Y os los enseño Vale No tenía pensado Que fueran a salir esos libros En este vídeo Pero ya que han llegado Bienvenidos sean Y es que me ha hecho gracia Porque digo No puede ser que otra vez Estén llamando al timbre Porque Estaban llamando al timbre Cuando justo Estaba grabando el vídeo anterior La parte 1 Y ahora han vuelto a llamar otra vez Estos sí que eran para mí El otro era para mi vecina Pero bueno Vamos a seguir Lo que os estaba diciendo Es que ya me acuerdo Cuando saqué los otros libros Y es que fue Un vídeo que hice De los libros Para las Pookie Season Que os lo voy a dejar Por aquí arriba Por si queréis verlo Con Cozy Mystery Con Thriller Con libros así como De la época ¿No? Para el otoño Y nada Pues ahí lo saqué Es que claro Digo yo creo que esto Lo he sacado por Youtube Pero sabía que no había sido En el book haul Porque no lo había grabado todavía Pero bueno Digo pues habrá sido por Instagram Y a mí se me ha venido la cabeza El caso El siguiente Que os quiero enseñar Que ha llegado este mes Es el último En morir Nunca les cimbra el pulso A la hora de resolver un crimen De Richard Sosman Y bueno Es el maravilloso club Del crimen de los jueves La esperada nueva entrega La serie de los abuelos Investigadores Que ha cautivado A 8 millones de lectores Este es el cuarto libro De la saga Los siguientes O sea los anteriores Perdona Están aquí Por si le queréis hacer un pantallazo O queréis apuntar los títulos Y yo quiero leérmelos De verdad Pero es que no me da la vida O sea tengo tantos libros Para leer Que es como No me da la vida leerlo todo De verdad Yo os lo enseño Porque al final me lo envían Son novedades A mí me llegan Pero Leo lo que puedo Pero espero leerlos pronto La verdad Porque tiene una pinta Espectacular Así que este es otro De los que ha llegado Luego también Ha llegado Los Radley De Matt Hine Que es el autor Besselel mundial De la biblioteca de medianoche También tiene otro libro Que yo me leí El año pasado Que es el de El libro de la esperanza Bueno Es este autor de aquí ¿Vale? Y este en concreto Es una familia ahí Un poco extraña Que Solo quieren ser Una familia normal Pero al final Pues No lo son Básicamente La portada me llama Mucho la atención Creo que va a ir Como de vampiros Así super guay Para Halloween Tal Ya os contaré también Tiene muy buena pinta La letra es bastante grande Así que Es probable que lo lea pronto Y voy a coger Otro montón de libros Que tengo ahí Para enseñaroslos Y para Voy a ir dejando Todo lo que ya he enseñado Aquí ¿Vale? Para no liarme Y eso Que voy a por la otra torre Que tengo aquí Perdonad que vaya Un poco rápido Pero es que No tenía pensado Uy que se me caen Los libros Que tengo aquí encima No tenía pensado Que tendría que sacar Los libros Que me han venido Ni bajar tantas veces Al repartidor Entonces voy un poco Justa de tiempo Pero bueno Os vine enseñando Los libritos También he recibido Este mes El club de los lectores O sea perdón De los escritores criminales El anterior a este Es el club de los lectores criminales Que sacaron Una serie en Netflix Que no sé si la habéis visto Yo todavía no la he visto No me ha dado tiempo El autor es Este hombre de aquí Carlos García Miranda Y bueno Pone que Ángela Se pone que Si escribes esta novela No eres inocente Ángela se ha convertido En una escritora superventas Gracias a su novela Los crímenes de la Complutense Su vida da un vuelco Cuando acepta ser la profesora En un retiro para escritores Que se celebra En un campamento Junto al lago Su novio Nando La acompaña Hasta ese lugar idílico Que se vuelve Una trampa mortal Al descubrir Que el payaso asesino Está allí escribiendo Una nueva novela Cualquiera puede morir En el siguiente capítulo Cualquiera puede ser el asesino Ay pues la verdad Es que me llama un montón La atención No había leído la sinopsis La acabo de leer aquí Por primera vez con vosotros Pero ¿No os parece como súper guay? O sea me parece como Una trama que puede ser Bastante interesante Si se llega a desarrollar bien ¿No? Os contaré Os contaré Que guay Luego también he recibido Lo puesto al amor De Pat Marine Que me parece una portada preciosa Tengo muchas ganas De descubrirla a ella Como autora Yo la conozco De haberla conocido Pues en eventos De haberla visto En diferentes actividades Que se hacen aquí en Madrid Pero Nunca la he leído Yo sé que ella escribía cosas Que tiene cosas autopublicadas Pero es la primera vez Que la leo Y Y tengo No sé Tengo muchas ganas De ver que encierra La verdad Esta historia Es un amor universitario Que Creo que se va a desarrollar En Nueva York ¿Verdad? Una relación con derecho a roce Un edificio sin cobertura En el centro de Nueva York Y un secreto Que podría cambiarlo todo Y si entre la amistad Y el amor Solo hubiera un piso de distancia ¡Ay! Que guay Que chulada Pues Con muchas ganas De leerlo La verdad Muy guay Muy guay Muy guay A ver que tal Cuando lo lea Pero a mi Es que estas novelas románticas Ya sabéis que me apasionan Luego también Me han llegado Dramas innecesarios De Nina Kenwood La portada me encanta Me parece super cute Y bueno pone No he estado tan neurónica En mi vida Pero es que todo está patas arriba Ahora vivo en Melbourne En una casa que comparto Con una chica majísima Y con Jess Sí, es el Jess El mismo que me humilló En el instituto ¿Qué pinta él aquí? Bueno, es que ya empieza Divertidísima la sinopsis La cosa es que ahora vivimos juntos Paré con Paré Y tengo que aguantarla Así que en esas estoy Intentando organizar mi vida Con normas y planificación Y un poco de disimulo Y nada de dramas innecesarios Oh, qué chulo Pues os contaré también Porque esta novela Me llegó de... De... Iba a decir de recuerdo Me llegó de sorpresa Y... No sé Me llama la atención también Y la que tengo tantas ganas De leer Es este libro Por favor O sea Qué ganas tengo de leerlo Lo he visto en tantos sitios Es romper el hielo Icebreaker De Hannah Grace Bueno, qué internacional Me ha salido Hannah Grace Bueno Química ardiente Diálogos chispeantes Y un romance Que os dejará sin sentido Las chipas saltan Cuando una patinadora artística Y el capitán Del equipo de hockey Se ven obligados A acercarse Mucho más De lo que querrían Me apetece leer Algo así Sobre hockey Cosas así Sobre hielo Y demás Porque nunca he leído Nada así O que yo recuerde Y últimamente Está como muy en tendencia Esto Así que me apetece Y la verdad es que Las llevo tanto O sea Las llevo viendo tanto tiempo Que es como De estos libros Que ya de verlos tanto Te apetecen todavía más ¿No? Luego el otro libro Que me ha llegado Es El descontento De Beatriz Serrano Que es esta autora de aquí Es un libro Que habla sobre Una novela paralela Escondidas en la oficina Sí Habla sobre Lo descontenta Que está una mujer Bueno Si es lo que yo tengo en mente O sea A lo mejor me estoy equivocando Pero creo que Me dijeron Es que esta me la propusieron También enviármela Y creo que me dijeron Que trataba sobre Una mujer Que no Pues que no está contenta Con su vida de oficina Y que hay una serie Y que hay una serie De reflexiones Una novela Es un dardo Esta novela Es un dardo afilado Que atraviesa al lector Con cada palabra Una radiografía magistral Sobre las crisis vividas Por cualquier persona Que trabaja Sobre la soledad La necesidad de vínculos Y conexiones Para encontrar la chispa Y no tirarse delante De un bus Un lunes por la mañana Creo que va a ser Muy guay leerla Creo que es un libro Pues que Vamos a necesitar Todos en algún momento Trabajas en oficina Teletrabajas Al final Trabajas para vivir Eso es así Y nada Pues eso Que guay Lo voy a dejar también aquí Para la próxima lectura ¿Sabéis qué pasa? Que tengo tantas ganas Parece que me ha dado cuerda La lengua hoy Tengo tantas ganas De leer Ahora mirad Tengo calor Porque estoy como acelerada Tengo tantísimas ganas De leer Todos los libros Que me llegan Que yo me pongo Digo va Este mes voy a leer tal tal Pero es que luego Es imposible Es imposible Me ha llegado también 10.000 millas Para encontrarte De Mercedes Rol La autora que ha vendido Más de un millón y medio Ejemplar es Una verdadera locura Hay historias donde El amor es más fuerte Que la distancia Descúbrelo en Bali La saga de Mercedes Rol Autora de Culpa Mía No he querido leer Nada de la sinopsis Porque ella A ver si ven aquí El otro libro Si, viene aquí Bueno, ella ha escrito Todos estos libros ¿Vale? Están la trilogía De Culpa Mía La biología De Marfil y Évano Que ya sabéis que me gustó mucho De Culpa Mía Solo he leído el primero Los otros dos todavía no Luego Dímelo bajito Dímelo secreto Dímelo con besos No sé si lo veis Pero los tengo aquí No creo que pilla justo En este lado Aquí justo Pues ahí están Y luego ha escrito La biología Bali Que está por Compuesta por Treinta Sunset Para Enamorarte No sé si lo veis ahí Y este libro Entonces, ¿qué pasa? Que yo Treinta Sunset Todavía no lo he leído Entonces, claro Si me leo La sinopsis de este Mal vamos Porque esta es La segunda parte Así que nada Deciros que A ver si me pongo Con Mercedes Ron Que me apetece también Un montón Luego otro libro Que tengo unas ganas De leerlo Tremendas Es Mi compañero de piso Es un vampiro O sea Además dicen que es divertidísimo Y pone aquí arriba ¿Quién dice que no se le pueden enseñar Trucos nuevos A un vampiro viejo? Que guay De verdad Si no habéis visto ese vídeo Por favor Id a mi perfil Por aquí Por Youtube Porque está subido Los libros Que es para las Pocky Season Que tenéis que leer Bueno, que tenéis que leer Que os digo varios libros Que yo voy a leer Y que estaría guay Que pudiéramos luego comentarlos Si los leéis Y este es uno de ellos Y ya os lo dije en este vídeo Que me gusta mucho Mucho la portada de este libro De hecho En cámara se ve como un poco Menos Porque están los brillos Un poco Pues brilla como mucho ¿No? Pero en personas todavía más bonita Y pone el verdadero amor Está en juego En esta encantadora comedia romántica Y bueno Pues eso A ver A ver qué tal Porque creo que me va a encantar Y luego Por último Antes de enseñaros Estaba viendo a ver si me faltaba Alguno por enseñar No El último Antes de enseñaros Por fin Los tres paquetes que han llegado Que de verdad No sé por qué he dicho De dejarlos para el final Porque estoy con una ansiedad De Dios necesito abrirlos Dios necesito abrirlos Así Es este de aquí Las luces de febrero De Johanna Marcus Que yo siempre he dicho Johanna Marcus Y es Johanna Marcus Y bueno Como de ilusión Me hace esto Por favor Está dedicado por ella Es que Hace tres días Hoy no Hace dos días El sábado Hoy estamos a lunes Me invitaron a un evento Para Pues para Bueno Iba a decir conocer A Johanna A Johanna no A Johanna ya la conozco De otras ocasiones De hecho me llevo muy bien Con ella Es como que me hace mucha ilusión Llevar muy bien con Johanna Porque es una tía súper divertida Y bueno Pues eso Esta es la cuarta parte De la saga Meses a tu lado Que viene aquí Me parece la portada Preciosísima Y ya nos estuvo hablando Un poco de esta novela Sin hacer spoiler Porque yo no he leído La saga entera Entonces bueno Pues os hablaré de él Cuando la tenga leída Así que bueno Estos son los libros Y ahora vamos a hacer A partir de aquí Esto había sido un haul Y ahora va a ser un unboxing Bueno a ver Vamos con el primer paquetito Madre mía Que recuerdos me trae esto Que antes siempre lo grababa así Si queréis que vuelvan los unboxings Decídmelo en comentarios Y vemos como lo podemos hacer Porque a mi la verdad Es que me gustaba mucho hacer unboxing Pero llevo una temporada Que hago hauls Porque me parece más No sé Más Directo En el sentido de que viene Yo abro los paquetes en el momento Y ya no tengo que esperar A lo mejor a grabar Y que se me acumulen Pero bueno Vamos allá A ver Que libro es este La verdad es que no he mirado Ni de donde viene Ni nada O sea voy totalmente a ciega Sé que hay uno de Penguin Pero porque Lo pone por fuera En plan el paquete típico de Penguin Pero este por ejemplo No sé ni que es Ni de donde viene Ni nada Ah Ostras Casi me rompo la uña Que bestia soy Bueno a ver Que es esto Anda Esto es un paquete Que no era para enseñar por aquí Pero bueno Nada Es un Kindle ¿Vale? Ya está Es que pensaba que era un libro Bueno Corramos un tupido velo Que esto no va por aquí Vale Vamos ahora con el siguiente libro Que viene de parte De Penguin Y A ver No se ve ninguna dirección ¿No? Ay Que guay Pero no sé por qué Me han enviado este libro Yo este libro Ya lo tengo Y ya me lo leí No sé qué ha pasado Hablaré con las chicas de Suma No sé qué ha pasado Porque este libro Yo no lo he pedido Creo que se han equivocado Con uno que ha sacado Otra autora Que se llama En tus sacones Creo Bueno Y vamos ahora con este Que no sé tampoco Qué libro es ¡Eh! Nice Pero ya lo tengo También No No ha sido nada Nada guay Este unboxing Porque Todo ha estado mal No a ver Es que este libro Ya me lo mandaron El mes pasado Entonces no sé Qué ha podido pasar Que me lo han enviado otra vez Bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo No claro Es que Nada Pensaba que iban a ser Como súper guau Ha llegado esto Pero no No ha llegado Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya me decís Qué os parece La primera y la segunda parte Si no habéis visto alguna de ellas Pues Corred a verla Y por favor Tenéis que ir a ver la portada De mi nueva novela Que me encantaría Que me dijeseis Qué os parece Ay Estoy muy nerviosa Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Con un montonazo de novedades más Si sois nuevos en el canal No olvidéis suscribiros por aquí abajo Y os envío Un besazo enorme Para todos Adiós 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 Adiós